B-Quickly es un modelo de movilidad 360 para la red de distribución, fácil de implementar y a un coste asequible. ¿Qué nos diferencia de la competencia? Al contrario de otras soluciones de movilidad, B-Quickly facilita el conocimiento de una empresa 100% del sector del automóvil y la tecnología ya testados en concesionarios de toda España. En menos de seis semanas puedes monetizar cualquier tipo de vehículo inmovilizado en tu stock, con tarifas atractivas y ajustadas a tus necesidades. ¿Cómo te ayuda B-Quickly? Asegurándote la sostenibilidad de tu negocio, generando beneficios a medio plazo, aumentando tu zona de influencia. ¿Cómo funciona B-Quickly? B-Quickly te facilita todo para una gestión óptima de los alquileres desde un dashboard en la nube. Gestiona digitalmente las reservas y los usuarios, geolocaliza en todo momento los vehículos, diseña el modelo de alquiler que mejor se adapte a las necesidades de tus clientes, por minutos, horas, días o meses. Controla los pagos y la facturación de tus alquileres. Establece KPIs para optimizar tu negocio. Y lo mejor, personaliza el software, tu marca, tu nombre. Tus clientes podrán hacer toda la gestión desde su smartphone, 100% online y sin burocracia. Reservar el coche, abrirlo, cerrarlo, realizar el pago y reportar incidencias. La venta de movilidad será la clave para el futuro de los concesionarios. Forma parte del grupo de los concesionarios que ya obtienen beneficios. Pide tu demo gratuita.